Estimadas amigas y amigos, en esta primera noche de nuestro festival, nuestro aplauso para recibir a María José Quintanilla. Gracias por ver el video. 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 Yo no cambiaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 están mis cuñadas. Me encantan mis cuñadas por las chitas flautas. Pero ¿para qué vamos a hablar del amor si ustedes saben que me ha ido pésimo? A ver, párense al tiro ahí. ¿De cuándo que una mujer necesita un hombre para estar contenta? ¿De cuándo que una mujer necesita un hombre para andar ahí desarrollándose? ¿Yo puedo solita? Aunque igual una ayudita. No, pero volvamos al foco. Ven que me desconcentran. Señor alcaldesa, disculpe que se me sueltan las trenzas. Me vuelvo loca. Ustedes me ponen así. Ustedes son los culpables. Quiero esta noche cantarle a todas aquellas mujeres que hemos sufrido por amor. A todas aquellas mujeres que hemos pasado por ese profundo dolor. ¿Dónde él se va? Y uno lo queda esperando y el mundo vuelve. ¿Qué pasa esa cuestión? ¿A cuántas de aquí le ha pasado? Me encanta porque así no me siento tan sola. Ya. Pero esta canción es especial porque te la voy a dedicar a ti. Por ciego. Hay algo, perrito, que no se puede hacer en la vida. Y eso que no se puede hacer es cambiar filete por charqui, perrito. Ahí te va, para ti, chiquitito. No vuelvo. No vuelvo a entregar mi corazón. No vuelvo. Y vuelvo a ser sincera en el amor. No, ya no puedo. Dice. Ya no queda más de mi noble corazón. Ya quebrado en mil pedazos. Ya no quiero estar con esta soledad enredada en los fracasos. Me apostó al amor y me pagó de la peor manera. Hoy ya no quiero amar. No busco a quien querer ni que me quiera. Ahí te va, compadete. No vuelvo a entregar mi corazón. Ya no vuelvo. Cansada me dejaron los amores traicioneros. No se curan las heridas en el alma. Si a cambio de dar todo te dan nada. Yo le di mi corazón. Pero él a mí me dio la espalda. Ya no queda más de mi noble corazón. Se ha quebrado en mil pedazos. Ya no quiero estar con esta soledad enredada en los fracasos. Me aposé al amor y me pagó de la peor manera. Hoy ya no quiero amar. No busco a quien querer ni que me quiera. No busco a quien querer ni que me quiera. No busco a quien querer ni que me quiera. Debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche yo me iré a algún bar. Si no me escapo de ella, va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar Todo el alma enferma Y es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche en San Bernardo sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Quítame esta soledad Y la palma se ría, 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 ría Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cada vez cuando te tuve Cada vez cuando te mantuve Tú me abandonaste por ser pobre Me dejaste por una vieja que es muy rica Era vieja y fea Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cada vez noche tras noche Cada vez noche tras noche Y ahora soy yo Y ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras Tomas, ven Más compasión de mi tú Ten Mira mi soledad ¡Vamos! Que no me siento Que no me siento nada bien O ven Dice Querida ¿Cómo? Querida Dime cuando tú 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 Vas a volver Dime cuando tú 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 Me nace del corazón Hacerle que ustedes de mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me alucina Me nace del corazón Y el corazón me ilumina De serme enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sirviendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Probarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor Que usted siente La vida da muchas oportunidades Y en esta Me ha dado la posibilidad de conocer Muy humildemente Al que creo que es el mejor cantautor Cantautor Showman Pero sobre todo La mejor persona en la industria Que he conocido Este aplauso No es para mí Es para un señor Que abrió las puertas de su casa De su estudio De su escenario De su público Un hombre generoso Que tuve el honor Que tuve el honor de conocer No solamente Como cantante Y compositor Sino como la gran persona Que siempre será recordada Un gran aplauso Para el señor Juan Gabriel Esas son las instancias En este trabajo Donde conocí Que mientras más grande Es el artista Más noble Es su corazón Y si hay algo Que también Hemos aprendido todos Es que todo Absolutamente todo Lo que nosotros hacemos Nos nace del corazón Si van a gritar Grite con fuerza Oh, que me emociono Me dan ganas de enamorarme Pues se me quitan Dice Para No necesitas regalarme Un diamante Tan solo tienes que cuidarme Y escucharme Primero ser mi amigo Y luego ser Mi amante Para conquistarme No necesitas ser Un tipo importante Ni un político influyente Ni un político influyente Ni cantante Tan solo tienes que saber Cómo mimarme Y saber También Tú necesitas saber También Un poco de lencería Para que no estés forzando Mi sujetado Y conocer de geografía Cuando vas por mis caderas De excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas A mis pies Y mucho de psicología Y mucho de psicología Para cuando estés cansada En mis días O con estrés A ustedes les sale bonito Dice ¿Dónde están los enamorados de hoy? Aquellas parejas Amantes Tachangó 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 Para conquistarme No necesitas ser moderno Ni elegante Tan solo tienes que saber Cómo alegrarme Y hacerme ver Que soy lo más importante Y saber También Tú necesitas saber También Un poco de lencería Para que no estés forzando Mi sujetado Y conocer de geografía Cuando vas por mis caderas De excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas A mis pies Y mucho de psicología Para cuando estés cansada En mis días O con estrés Para conquistarme Y aquí será uno Que se conquistara Así Un aplauso grande Para este mariachi Que suena tan bonito Por la chita flauta Me va a dar un segundo Que quiero hacer un saludo Pero no es cualquier saludo Es para una persona Que está aquí hoy día conmigo Es una persona Que desde muy pequeña Tomó mi mano Y me enseñó lo lindo Que es la vida Me enseñó a sonreír Me enseñó a sonreír Me enseñó a ser Responsable Me enseñó a vivir Tranquila Con lo que tienes Nunca Nunca, nunca Nunca Me dijo que no se podía Al contrario Siempre me dijo Que si me esforzaba Las cosas de a poquito Se dan Pero con esfuerzo Y a través de Esa persona Este salud Es porque Son parte fundamental Para nosotros Este brindis Es para mi mamá Que está acá Quiero a través de ella Hacer un brindis Por todas las madres Que luchan todos los días Por sus hijos Que se ponen la camiseta Y no se la sacan Nunca más Que nos entregan Una sonrisa En aquellos días En que quizás No quieren sonreír Este salud Es para ti mamita linda Te quiero más Que la chacho Salud Es que era por mi madre Y esta canción Se la dedico Porque esta fue La primera vez Que nos fuimos de Chile Y nos embarcamos En un sueño Sueño que hasta el día de hoy Está aquí Tomando mi mano Y espero que nunca la suelte Salud mamá Tómame la mano Tómame la mano Dime pronto Qué destino ves Háblame de amor Porque ya sé que no me pertenece Mira en mis ojos Y el color de sus cabellos Y el color de sus cabellos Y si escrito está Y si escrito está Que lo perderé Dime por favor Por que su amor Se muere Tómame la mano Tómame la mano Tómame la mano Dime por favor Dime por favor Dime que me ama Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Y si escrito está Que lo perderé Dime por favor Por que su amor Se muere Tómame la mano Sin ganas, dime pronto qué destino ves Dime que me amas, dame la esperanza Que me alcanzas Para ser feliz